De manera positiva, se realizó la consulta interna del Partido Liberal en Ocaña, donde arrojó 1.870 votos para Juan Fernando Cristo, 262 para Humberto de la Calle, nulos 118 y no marcados 29, para un total de 2.279 votantes, una cifra considerable pese a que la comunidad salió de manera parcial a ejercer su derecho como ciudadano en las urnas. A nivel nacional, Humberto de la Calle es el candidato presidencial por los liberales. Ganó la consulta con 365.258 votos sobre los 324.777 que obtuvo Juan Fernando Cristo. La registraduría contabilizó 40.965 votos nulos y 13.125 no marcados. En el país fueron habilitados para votar 35.091.000 ciudadanos en 9.928 mesas y 4.328 puestos de votación. En el municipio se dispusieron 16 puestos de votación donde la comunidad tuvo un buen comportamiento. Se contó con la presencia del Ministerio Público, Registraduría Nacional y Fiscalía para garantizar el normal desarrollo de esta jornada.